¿Cómo iba a olvidarlo? Bueno, quería aclararlo porque lo lamento mucho. Fue una verdadera estupidez traparada a Noria para hablarte, pero quería estar a tu lado. Me atraes desde que te vi. Eres un cuantista. ¿Lo haces con todas las chicas? No. Puedo ser divertido si quieres. O pensativo. Listo. O supersticioso. Valiente. Incluso bailarín. Seré lo que quieras. Dime lo que quieres y lo seré por ti. Eres tonto. Lo podría ser, lo podría ser. Por ti sería todo, todo lo que me pidas. Un guerrero fuerte que te lleve a la cima. Por ti sería todo, todo lo que me pidas. Un guerrero que te lleve a la cima. Te vi desde lejos cuando tú no llegaste. Cambiaste mi mundo cuando me hechizaste. Y aunque te miré, ni bola me paraste. Como un cuento de hadas, tú me enamoraste. Que sé que soy sencillo, no tan guapo y vacilón. Por ti lo cambiaría, sería tu mandilón. Por ti sería un tierno, no serían cabrón. Con cabello sueldo, despeinado por un montón. Cambiaría todo lo solo por tenerte. De cuidar tu vida y también protegerte. Y a pesar que siempre, antes de mala suerte. El mundo es tan perfecto, tan solo con verte. Eres tú mi musa, mi polola, mi princesa bella. Mi chaparrita, campanita de mi vida entera. De tantos amores, eres tú primera. Como tú no hay nadie, lo digo de forma sincera. Como tú no hay nadie, lo digo de una forma sincera. Por ti sería todo, todo lo que me pidas. Un guerrero fuerte que te lleve a la cima. Por ti sería todo, todo lo que me pidas. Un guerrero fuerte que te lleve a la cima. Otra vez yo, Lidofral, en el micro. Por ti sería todo. Bye.